Invernaderos como estos, donde se pueda conseguir una mejoría en la calidad de los productos, es un aspecto que fomentan en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. De los materiales genéticos para tener invernaderos y cazamallas, que nos permita también producir en la zona hortalizas, aquí en el CAQ estamos viendo ahora el invernadero que tienen, donde tienen lechugas, culantro, culantro coyote, acelga, y creemos que eso se puede hacer en una zona, aunque sea de bajura, que no necesariamente tiene que ser cartago o una zona alta para producir hortalizas, y que lo podemos hacer bajo ambientes controlados, y en eso estamos muy interesados en trabajar. Con una mejora en los productos y el impulso a los mercados regionalizados, donde los productores pueden llevar sus productos sin recorrer largas distancias, y desde ahí distribuir a zonas comerciales, está dentro de la visión del jerarca de agricultura y ganadería. Para promover entonces que los mercados regionalizados puedan ser abastecidos por pequeños y medianos productores, y que podamos distribuir esos productos a centros turísticos, restaurantes y sodas, que tienen una demanda importante y que no necesariamente tengamos que traerlas desde Cartago, que está a mucha distancia de la zona, y que eso se pueda proveer directamente del productor. La idea también es fortalecer otros programas que vengan a beneficiar a los productores de la zona sur de Costa Rica. Y finalmente, pues estamos fortaleciendo el sistema del PAI, el mercado institucional, que pasamos de comercializar 24 mil millones de colones a 50 mil millones de colones, y la idea es que este año nosotros terminemos con 100 mil millones de colones, porque ese es un mercado que tiene capacidad de 150 mil millones de colones de comercialización, y quienes realmente tienen que hacerlo son los pequeños y medianos productores, y vamos en esa línea, hemos ido recuperando cada vez más pequeños productores que puedan insertarse en el PAI y entregar sus productos a través del CNP a las instituciones, como escuelas, colegios, cárceles, que es lo que la ley les permite a los productores y al CNP hacer. El ministro también destacó convenios con otras instituciones, como es el Ministerio de Educación Pública. Y en eso estamos trabajando muy intensamente, logramos hacer un convenio con el Ministerio de Educación, de manera que podamos centralizar el pago y que digitalmente podamos hacer la distribución de los productos ya regionalizados, para que no tengan que migrar hacia San José y después hacer en San José la distribución, sino que podamos hacer la distribución directamente en la zona y hacerlo más local. Impulsos importantes para seguir luchando en el beneficio de un sector tan valioso como es el agrícola y principalmente aquí en la zona sur de Costa Rica.